La transformación de la familia en los últimos años asociada al desarrollo socioeconómico de la nación constituye un motivo más para asumir el nuevo código de las familias, proyecto que se dispone a perfeccionar a las mujeres y hombres del presente en base a la igualdad, la humanidad y el derecho. La actividad que marca las buenas nuevas del referéndum se expuso en los municipios santiagueros de Palma Soriano y San Luis bajo la prevención de los secretarios de los núcleos del partido y comités de base de la juventud. En presencia de José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido en la provincia y Yudelquis Ortiz Barceló, miembro del buro que atiende la esfera política ideológica en el territorio, se chequeó los preparativos para el voto del proyecto el próximo 25 de septiembre. Con una masiva concurrencia a las urnas y un voto mayoritario por el sí. El orden y la disciplina de los aseguramientos en cada colegio electoral se encuentran listos en estos municipios de la provincia Santiago de Cuba, integrantes de los más de 787 mil personas que fungirán su papel como autoridad electoral para el voto democrático y secreto. Desde Santiago de Cuba, Emilio Urquiza y Yadira González Otero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y declarar los listos el día 15 de septiembre.